¿Cómo estás? Espero que estés súper, súper, súper bien. El día de hoy hice este maquillaje que en realidad no es de diario, obviamente, pero puedes salir con él a, no sé, alguna fiesta si quieres, alguna reunión. Yo creo que está bien porque sí es un poco cargado. La verdad es que yo últimamente ya casi ni me pongo base, solo me pongo el polvo. Y me pongo este polvo porque es buenísimo. Es de Maybelline y es de Superstay, Better Skin. Si tienes la base, aparte pues la de Superstay, pues yo creo que te queda mil veces mejor. A mí ya se me acabó y solo tengo el polvo, que de hecho esto es nuevo porque el otro se me acabó. Así que compré otro de estos porque la verdad se los recomiendo muchísimo. Ya les hablaré más en algún video que voy a hacer de favoritos porque tengo muchos favoritos últimamente. Bueno, ya casi se me va la luz y lo único que te quiero decir es que, al parecer, y si todo sale bien, lunes y miércoles van a ser de belleza porque no puedo subir un video tan seguido de belleza porque me tardo mucho y pues tengo un trabajo y no puedo faltar a mi trabajo. Para hacer video de maquillaje no me da tiempo porque cuando llego, normalmente ya como que se me fue la luz y la verdad ahorita no tengo de esas lamparitas que me ayudan mucho a la luz. Por eso, no sé, a veces se me ve, siento que se me ve con esta luz súper mal, como si tuviera muy blanco aquí, pero en realidad así no me veo. Espero que te guste mucho este video. Déjame tu like y déjame un comentario si te gusta la idea de que los lunes y los miércoles sin falla va a ser video de maquillaje. No se preocupen, gameplays, yo creo que van a ser diario. Así que vamos a comenzar con este video, espero que te guste mucho. Primero me apliqué primer en el párpado, abajo de la ceja, abajo de las líneas de las pestañas, muy bien. Y tomé esta vaselina de cereza para humectar mis labios. No te preocupes, voy a dejar todos los productos de belleza aquí abajo en la cajita de descripción. Pasé a las sombras, usé esta que es café rosadita y la puse muy bien de la cuenca lagrimal, sin tocar mucho el párpado, difuminándola muy bien. Después tomé estos dos tipos de café, uno más oscuro y uno más claro, y lo puse únicamente en la cuenca, ahí en la esquinita, muy bien difuminado hacia adentro. Después tomé una brocha planita y usé esos dos cafés que les dije, que es el oscuro y el palidito, y lo puse muy bien abajo en la línea de las pestañas. Después tomé ese como blanco y lo puse abajo de mis cejas para resaltar mucho las sombras. Ahora pasé a las cejas, las cepillé muy bien y usé otra vez mis sombras de Anastasia. La que es un tono más claro va al principio para que se vea muchísimo más natural y la más fuertecita, pues la de la mitad para atrás, un poquito antes de la mitad. Y las volví a cepillar para quitar el exceso de polvo. Tomé este delineador que lo compré en Todo Moda y se ve $29 pesos, pero la verdad es que es bastante preciso, marca bastante bien, y esa brochita para delinear está padrísima porque es en forma de piquito, entonces para hacerte el delineado de gato, que para este hice un delineado de gato un poco pequeñita la colita, no tan larga, y créanme que vean, está padrísimo, en serio. Y lo saqué un poquito para no manchar nada de lo que ya había hecho. Después tomé ese que es un corrector de Maybelline que está buenísimo, lo puse en mis ojeras sin perfecciones, en todas las partes que sentí que debía ponerlo, y después usé una de esas brochitas que son chiquitas, que me encantan, me encantan, como si fueran beauty blenders pequeñas, y a toquecitos lo empecé a difuminar. La verdad es que sí me tardé un poquito, por eso lo puse en cámara rápida, pero lo deja súper bien difuminado. Me quité el humectante y pasé a mi base, que es la Fit Me de Maybelline, que hablaré de varios productos de aquí en un video de favoritos, y me puse mi base, muy muy bien. No se les olvida el cuello para que se vea bastante uniforme, y por el sol se ve un poco extraño, pero es el sol. Ah, bueno, me estaba viendo un vecino que es chiquito, es un niñito, y me daba un poco de pena, pero como que se quería acercar a saludarme, y después ya no. Este es un polvo de Super Stay Better Skin, que está buenísimo, con poquitito que te pongas, ya, te queda súper perfecto, mate bonito. Ahora, este es un truco padrísimo, porque quería contornearme muy bien, pero no tengo ahorita mi brocha para contornear, la perdí. Así que con una brocha gordita y un pasador, la pones a la mitad, y se hace, mágicamente, una brocha para contornear, como de abanico. Después pasé al blush, que usé un tono rosadito, que sentí que combinaba mucho, pues, como que iba bien con las sombras. Y después usé esta máscara de pestañas de abón, que está buenísima también. Solo me puse dos, tres capas, más o menos. No más de tres, recuerden. Ahora, los labios los quería hacer un poco, pues, diferentes, porque he visto varios, eh, varias imágenes, que son como de labios de dos colores bien combinados. Así que usé un delineador de Elizabeth Arden rosita, lo puse en las esquinas, después puse uno más nude en medio, y con una brochita lo empecé a difuminar muy, muy bien, para que no se notara tampoco tanto que tenían los dos colores ahí marcados. Y después pasé a mi sellador MAC Mineralize, que es perfecto. Bueno, pues, esto fue todo por el video de hoy. Hace un calorcín, si me veo un poco brillosa, la verdad hace mucho calor, y se me olvidó ponerme mi polvito translúcido, ¿translúcido? Para que no me vea tan brillosa, pero les dije que se lo pongan en el video, así que hágalo, y más si, pues, hace mucho calor. Así que nos vemos en el siguiente video. Les mando besos enormes, y me despido. Bye. Ay no, bye.